¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes amigos? Bienvenidos a mi canal. Les quiero agradecer a todos ustedes por el cariño y el apoyo. Les traigo una información. Amigos, póngase cómodo. Vamos a hablar sobre una nueva legislación para eliminar al IRS, para eliminar los taxes federales. Usted necesita escuchar esto. Les traigo esta información detallada de todo lo que incluye esta legislación. Comparte este video para que otras personas se puedan informar. No olvides suscribirse al canal, amigos, si no lo has hecho. Y regálame un like si encuentra valor. Vamos a empezar con esta información. No olviden también aquellos de ustedes que están interesados en comprar el curso La Bolsa de Valores. Está disponible en inversionesengeneral.com. Ahí puede escuchar testimonio, hacer preguntas. Es muy bueno y se los recomiendo a todos ustedes. Amigos, el IRS puede desaparecer con esta nueva legislación. Esta legislación se llama The First Tax Act. Esta ley eliminará los taxes federales de tus cheques de trabajo, también del Seguro Social, los taxes del Medicaid. Ellos quieren eliminar los taxes federales y tener un 30% de taxes adicional que se les cobre a las personas y a las compañías por cada compra. Es decir, las ventas nacionales, los taxes aumentarían un 30%. Es lo que quieren hacer los republicanos que han presentado esta propuesta. Ellos están diciendo que solamente va a ser un 23%, pero en realidad es un 30%. Ellos están diciendo que es un 23% el aumento porque ellos están tomando el 30% y lo están dividiendo por un total de 130 dólares. Así está en la aplicación, en lo que es la propuesta. Ahí usted lo puede buscar y ver. Así que el 23% no es. Eso es una mentira. El verdadero número sería un aumento del 30% que usted tendría que pagar por cada artículo o servicio que usted compre, producto, en cada cosa que compre y gaste su dinero. La legislación dice que esto promoverá libertad, también va a promover oportunidades económicas, acabando con los taxes federales, el IRS y poniendo taxes nuevos administrados por los estados. Ellos dicen que los taxes federales invaden la privacidad de las personas. Esto ha tomado a muchas personas de sorpresa que los republicanos vengan con una legislación de esta índole. Quieren eliminar al IRS, quieren eliminar los taxes federales y lo quieren ellos instituir por un aumento de las ventas nacionales alrededor de un 30% en aumento. Me gustaría que usted tome unos segundos, por favor, me dé su opinión con respecto a esto. ¿Usted cree que deberíamos de seguir pagando taxes federales o usted cree que deberíamos nosotros pagar un 30% adicional por todas las compras que hacemos? Me gustaría saber qué usted tiene que decir sobre eso. Dicen que los taxes federales destruyen trabajos, aumentan la tasa de desempleo, impacta a los trabajadores de bajo recurso. Estas son declaraciones de los republicanos quien han presentado esta legislación. Los negocios que se rehúsen a cumplir para ellos se pueda cumplir esta ley y llevar hacia adelante podrían tener cargos y multas federales. Los negocios también van a tener un crédito. Ellos tendrían que recolectar los taxes de las ventas y por hacer esto se les dará a ellos una recompensación del 0.2% de los taxes que ellos recolectan. Es decir, cada compañía tiene que dejarles saber al estado de las ventas que entraron de todas las ventas y ellos van a recibir por eso una recompensación de parte del estado del 0.2%. Recuerden, ya esto no sería manejado a nivel federal. Esto sería manejado solamente a nivel estatal. Los estados tomarían control de estos taxes y ya no habrían taxes federales. Por ende, el gobierno federal no tiene que involucrarse de ninguna manera. Así es como está aquí escrito en esta propuesta. Algunos congresistas apoyan a esta legislación, pero los demócratas están en contra de esta propuesta. Ahora, como era de esperar, es difícil que uno de los dos partidos ponga una legislación y que el otro partido lo acepte. Eso todavía no lo hemos visto. Los republicanos presentaron esta propuesta y el presidente Biden ya vino con declaraciones y él fue claro y dijo que si esto llega a su escritorio, él no va a firmar esta legislación, lo cual es otro problema, porque una legislación primero tendría que pasar en la Cámara Baja o en el Senado, viceversa, y finalmente llegar al escritorio del presidente donde él lo firma, es ley 100% o de lo contrario todavía no es ley. Y si él lo rechaza, lo que pasaría es que tendrían que involucrarse nuevamente los políticos, tratar de alguna manera convencer al presidente o vendrían los demócratas con una contraoferta, es decir, a cambiar los números, tendrían que poner nuevas enmiendas. También esto tendría que ser aprobado por nueve diferentes comités ahí en el Capitolio de los Estados Unidos, en el Congreso, donde están las dos cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja. Entonces esto tendría que pasar por un proceso que podría tomar semanas y tal vez hasta meses. Amigos míos, este 30% de los taxes serían controlados por los estados, por arriba de los taxes estatales que ya se pagan. Es decir, en muchos estados ya se está pagando un taxe, los taxes estatales ya se pagan. Recuerden, esto sería adicional, un 30% de aumento en los artículos y todas las compras que usted haga, aparte de lo que ya usted paga en su estado como un taxe estatal. Recuerden, no confusión, esto sería un aumento de lo que ya usted paga, sería algo adicional, lo cual podría esto disparar a la cantidad que usted paga. Tendría un promedio de un 40% que pagaría en taxes a nivel estatal todos los años y por eso muchos congresistas no apoyan a esta legislación, porque los números están bastante agresivos. Es decir, para mí, en mi opinión, ni sirve lo que está ahora puesto como ley. Los taxes federales hay un descontrol tremendo, ni tan siquiera los reembolsos se los pueden enviar a las personas a tiempo. Es de verdad una situación caótica lo que se está viviendo en los Estados Unidos. Y por otro lado, 30% adicional en pagar en todo lo que uno compra es algo de verdad completamente fuera de control. En estos momentos se pagan impuestos en productos y no se pagan muchos impuestos en los servicios. Pero con esta legislación, esto aplicaría para todo lo que usted compra y también para los servicios. Es decir, no como antes, que en muchos de los servicios no se pagan taxes con esta legislación. Tendría que pagar taxes por todo lo que usted compra y también por todos los servicios. Así está escrito esta legislación y ha sido presentada en el Congreso de los Estados Unidos. Con esta legislación, cada familia que califique podría recibir un reembolso cada mes y será basado en el nivel de pobreza, en cuánto gasta esa persona, en el nivel de pobreza del condado donde vive y los dependientes que esa persona tenga, cuántos dependientes tiene. Me gustaría que usted tome unos segundos y me dé su opinión. Esto se dice y no se cree que estén presentando algo así con unos números tan agresivos, aunque dicen los republicanos que los números estos van a poner al final del día, va a poner más dinero en el bolsillo de los contribuyentes en los Estados Unidos. A mí me gustaría saber cómo es que ellos piensan hacer eso, porque si quieren eliminar, prácticamente al IRS debería de existir, eliminando lo que son los taxes federales y quieren tener un aumento. Dicen ellos que es el 23%, pero en realidad va a ser de un 30%. Si ellos vienen con estos números, prácticamente no sé cómo ellos creen de que esto vaya a ayudar a aquellas familias, como lo están diciendo aquí en esta legislación, que van a ayudar a los familiares, a las personas de bajo recurso, que va a poner más dinero en los contribuyentes, en su bolsillo. No sé de dónde ellos sacan esos números para venir con estas conclusiones. Increíble lo que estamos viviendo. Estamos esperando también confirmación de lo que está pasando y más actualización sobre la legislación que se presentó para cambiar las reglas de lo que tiene que ver con el IRS y la contratación de 87 mil nuevos agentes, que todo eso lo quieren eliminar próximamente. Los republicanos, y por otro lado tenemos la lucha de los demócratas, los cuales luchan para que eso se mantenga en vigor y el IRS contrata 87 mil nuevos agentes en los próximos cinco años. No sabemos cuál de estas dos legislaciones seguirá adelante, pasarán en las dos cámaras. No sabemos si alguna de ellas va a ser presentada al presidente Biden. El Biden dijo que ni esta legislación, ni la otra legislación de los republicanos para quitarle los fondos federales al IRS, también esa legislación tampoco él la va a firmar. Y entonces esto traería muchísimos atrasos y si el presidente no la firma, no sería ley al 100%. Les quiero agradecer a todos ustedes por su tiempo. No olviden suscribirse, amigos. También regálame un like si encuentra valor. Gracias nuevamente. Un abrazo para todos ustedes. Hasta luego.